El libro de Daniel es uno de los libros más proféticos de la Biblia. En él, Daniel recibe una serie de visiones que revelan el futuro del mundo, desde su época hasta el fin de los tiempos. En este video, exploraremos algunas de las profecías más importantes de Daniel. Veremos cómo se han cumplido en el pasado y cómo podrían cumplirse en el futuro. Una de las profecías más famosas de Daniel es la visión de las cuatro bestias. En esta visión, Daniel ve cuatro animales que representan cuatro reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La visión de las cuatro bestias se cumplió con asombrosa precisión. Babilonia fue el primer reino que Daniel vio, y fue el primero en caer. Medo-Persia le siguió, y luego Grecia. Finalmente, Roma llegó a ser el reino dominante, pero también cayó. Otra profecía importante de Daniel es la visión de las 70 semanas. En esta visión, Daniel ve 70 semanas de años, o 490 años, que se relacionan con el pueblo de Israel. La visión de las 70 semanas se ha interpretado de diversas maneras, pero la mayoría de los estudiosos creen que se refiere al periodo de tiempo desde la reconstrucción del Templo de Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo. Otra profecía importante de Daniel es la visión del anticristo. En esta visión, Daniel ve a un personaje malvado que se levantará en el mundo y perseguirá al pueblo de Dios. La identidad del anticristo es un tema de debate, pero muchos estudiosos creen que podría ser una figura política o religiosa que se levantará en los últimos días. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte para más contenido.